Saludos muy buenas a todos, en este nuevo video vamos a ver la instalacion de los componentes de algunos componentes de Hyperven en nuestra maquina virtual. Para eso debemos ingresar a la Server Manager y en Server Manager, luego de que de que caiga en Server Manager en la parte superior vamos a herramientas e ingresamos en Hyperven Manager en nuestro apartado de Hyperven encontramos nuestra maquina virtual hacemos clic derecho sobre nuestra maquina virtual y vamos a configuraciones en nuestro apartado de configuraciones en nuestra maquina virtual tenemos la caracteriscipa de nuestra maquina virtual en este caso vamos a instalar los componentes de Hyperven que Hyperven nos ofrece para nuestra maquina virtual vamos al apartado de aqui abajo, dice integracion service y en este apartado tenemos una serie de caracteristicas la cual la vamos a instalar en nuestra maquina virtual como pueden ver hay una seleccionada simplemente seleccionando seleccionando esta que es service seleccionamos según la aplicación que vayamos a instalar o las características que vayamos a instalar en nuestra maquina virtual luego de haber seleccionado a nuestro gusto le damos al boton aplicar y despues del boton aplicar le damos al boton ok y basicamente esos son los pasos para la instalacion de los componentes de integracion de Hyperven en nuestra maquina virtual hasta aqui este video espero que les haya gustado